Primer Plano 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 Trabajaron durante mucho tiempo para poder darle la vida que uno quiere darle a los hijos. Es como leuda emocional. Un porcentaje enorme de este país no tiene la posibilidad de dejar los hijos con alguien. Y si tú quieres, como dice Julio, que tu hijo sea la primera generación que va a la universidad, para eso ambos padres tienen que salir a trabajar muy temprano. Ella es, ¿no? Exacto. Ella es tu primera... Y son niños que se crían más bien solos. Sí, pues un gran esfuerzo. Tú tenés que pagar todo. Dos universidades pagadas. Dos universidades. Nosotros pagamos dos universidades. Yo sé que no quieres hablar del tema, pero tengo entendido que también estás pagando a los abogados de España, de tus hijos. ¿Cuál es tu situación económica real, Mitzi, hoy día? Complicada. Complicada, pero soy súper trabajadora. Y yo por mis hijos doy la vida. ¿O Equipante está ayudando económicamente o estás haciéndolo todo sola? No, ahora es que no hemos hablado todavía, porque económicamente tengo que hablar con él. Estamos recién... Esa conversación se tiene que dar. Ojalá no sea ahora porque no quiero pelear. Pero... Y porque tú sigues viviendo en la misma casa donde vivías con él y manteniendo los mismos gastos. Sí, los mismos gastos, en la misma casa. Esa panadería de usted, ¿no? Sí. Hermosa. Sí, de nosotros. La cual trabajábamos nosotros dos. No, si que ni se aparezca por acá, Chandía, tranquilo, ¿ah? No, no, es que es verdad, la gente no se ría. Porque igual que está cerca acá, Fran. No sé, a mí me pasa y voy a ser súper feminista en este discurso. No entiendo. Has pasado por todos los ánimos. Hace un rato decía que las feministas no me linchan. Bueno, a veces soy feminista y a veces soy machista porque así somos los seres humanos, Julio, tridimensionales. Tómate el tecito de la... La mayoría no, no, porque ese tecito está con... Las mosqueteras, lindas mujeres. Y ahora se me olvida lo que decía. Ah, me acordé. Que en general los hombres son malazos para poner la cara. Eso es verdad. A diferencia de las mujeres. Eso es verdad. Guayquipán se ha pasado toda la noche hablándonos a través de un amigo. Bueno. Eh, sin embargo, la Mitzi está aquí espléndida, pasándolo pésimo, pero espléndida. Espléndida. Más guapa que nunca, hay que decir. Porque las minas somos más potentes que los hombres. Porque las minas nos ponemos coloradas una vez y no amarillas 20. Entonces, yo creo que aquí, y Yaritza, la hija de Mitzi, demuestra que ha sido criada por una leona y tiene la misma... ¿Lo hemos llamado? Sí, le hemos ofrecido todo tipo de comunicaciones vasco. Lo vamos a llamar por última vez. A ver si quiere comunicarse con nosotros. No, pero, pero, perdón, perdón, pero tampoco me dejen tan mal, po. Pero creo que Guayquipán representa a un montón de los hombres chilenos que prefieren hacérselos, como diría mi hijo, los dos, güey. Señor director, pero tampoco me dejen tan mal. O sea, si va a llegar Guayquipán acá, este, avísenme un rato antes, po. Para prepararme con... No, es que de verdad, po, bueno. Para prepararme con chandilla. Acá está Panchito Corbanal, está listo, está... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fran, arriba. Con peso, Fran, con peso. Oye, ¿y con más dificultad? Con dificultad. Vamos arriba. Julio, ¿y con dificultad? No, ya la Fran se quiere subir arriba, mi hijo. Si se fue a ese día... Sentadilla, sentadilla. Vamos, 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 sales. Sentadilla. Vamos, sales. Pero vamos, sales, hombre. 49 kilos. ¡Claro, cómo! 49 kilos. Que bueno, que bueno.